En este video voy a hablar sobre 5 criptomonedas que deberías tú mirar de cerca esta semana. También te voy a hablar sobre el precio de Bitcoin, te voy a hablar sobre mi plan, sobre mis posiciones que estoy ahorita abriendo y sobre algunos datos que pueden influir el precio de Bitcoin en los próximos días, semanas, meses, años. Entonces, quédate pendiente. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Eso es, criptoavances y buenos días, cripto. Si no estás suscrito, ve para abajo, suscríbete si ya estás suscrito, dame un like, tú sabes si hago eso todos los días y solo espero un like. Cada lunes yo voy a hacer un sorteo, eso va a ser mañana, de 50 dólares en Bitcoin. Entonces, si no estás suscrito, obviamente solamente es para gente que está suscrito al canal. Suscríbete, activa la campana para no perder ni uno de mis videos y déjame un comentario para que te puedas ganar a lo mejor esos 50 dólares en Bitcoin. Vamos a entrar. ¿Cuáles son las criptomonedas? Tú sabes que cada domingo aquí Cointelegraph está sacando unos pequeños consejos. Obviamente no son unos secretos muy grandes porque tú mismo lo puedes encontrar en Internet, pero me gusta siempre decirte dónde lo encuentras. Aquí estás viendo hace una hora, hace una hora apenas salió. Miramos hoy qué están diciendo. Pues estás viendo que obviamente hoy Bitcoin un poco no sabe dónde ir. Hace dos minutos cuando estaba mirando estaba en verde, ahorita está en rojo. Pero bueno, te voy a hablar primero sobre esas criptomonedas. ¿Qué dice el Bitcoin? Pues el Bitcoin tiene una tendencia ascendiente, así se dice. Y pues está ahorita consolidando en este momento, están hablando sobre precios de 10.800 donde hay una resistencia. Yo ya si tú estás en mi grupo, por cierto, si no estás en mi grupo, entra en la descripción. En el grupo hay más de 4.000 personas en el canal donde tú puedes obtener mucho, mucho más información como aquí en los videos. Y también de ahí llegas tú a un grupo donde hay más de 3.000 personas ya y que están hablando sobre criptomonedas todo el día, simplemente ahí intercambiando ideas. No cuesta absolutamente nada, es totalmente gratis. Entonces te recomiendo, abre la descripción, dale clic y entra en el grupo. Entonces, si tú estás en mi grupo, tú sabes que yo abrí una posición en 10.700 y la voy a cerrar en 10.900. Entonces ahí puse yo mi take profit, porque yo pienso que podemos llegar a estos precios. Hoy me escribió una persona y me dice, Ronnie, pero tú estás diciendo que debemos poner una orden de compra a 9.6. Ahorita dices que tú estás comprando a 10.7 y esperas 10.9. ¿Qué está pasando? Ok, mucho cuidado. Aquí tienes que siempre tener en cuenta una cosa. Aquí hay targets, precios, metas a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. ¿Cuál es el precio máximo que yo pienso que podemos alcanzar a largo plazo? Hablamos de 2021. Yo creo que en 2021 podemos llegar a 150, 160.000. ¿Sí? A largo plazo. A muy largo plazo creo que en un momento vamos a llegar a un millón. Bueno, exactamente aquí, en este video te explico por qué. A mediano plazo, sí, como he dicho, hasta el año que viene es los 150, 160.000. Y a corto plazo, sí, a muy, muy, muy corto plazo creo que vamos a llegar ahorita a los 10.900, 10.800 dice aquí en Coen, Telegraph, yo creo que podemos subir un poco más a los 10.900 a muy corto plazo. Pero creo que después hay un retrocedo y sí es probable que vamos a llegar a las 9.600. Es hasta probable hasta que más. Por eso yo, las posiciones que abro son de muy poco dinero. Ahorita de 2.500 dólares tengo una posición obviamente con aparcamiento. Entonces, yo no confío todavía mucho en eso porque hay muchos, muchos intereses de gente con mucho dinero que pueden manipular el mercado, quédate aquí en el video hasta el final, te voy a explicar un poco más sobre eso. Entonces, eso es algo que están diciendo ahorita. Sí, están también hablando de un breakout 11.178. 1.178 puede llevarnos a precios de 2.460, pero puede ser, puede ser también. Aquí estamos hablando de DOT, de Polkadot, sí, y aquí ves hay un triángulo simétrico, sí, un triángulo simétrico y normalmente es una gran probabilidad de tener un precio, pues un movimiento fuerte por lo menos, ¿no? Y aquí tú ves que está en este triángulo, aunque este triángulo no lo veo muy bien dibujado, ¿por qué? Porque aquí apenas están dibujando, bueno, aquí sí tienen dos puntos, dos puntos donde tocó esta línea y si una línea no se confirma, por lo menos con tres buenas confirmaciones, pues para mí no es una línea de confirmación, pero bueno, aquí eso es Cointelegraph y ellos hablan de eso, entonces es muy probable, aquí hablan, están defendiendo los 3.50 dólares, sí, puede bajar hasta 2, sí, y el 20 días el potencial es 4.59. Bueno, si tú estás en DOT, yo creo que es buen momento de poner una orden de venta a 4.57, 5.59, porque acuérdate, si tú ves mis videos, tú sabes muy bien que siempre te digo, toma tus ganancias, si tú no los tomas, alguien los va a tomar por ti, entonces cuando hay una subida de este precio, la gente va a tomar ganancias y la moneda va a retroceder. Entonces, si tú tienes el tiempo, si tú tienes las ganas, entra, pon tu orden de venta, mira cada día 3, 4 veces tu celular, yo lo hago en Binance, ellos tienen muy buena aplicación, si no estás registrado en Binance aquí abajo, encuentras también enlaces, si registras tu cuenta en Binance, también estás apoyando aquí al canal y lo miras, cuando tú ves que ya llegó a este precio, miras y calculas más o menos cuánto pueda retroceder. ¿Cómo lo haces? Con una herramienta que se llama el Fibonacci Retracement Tool, la herramienta del retrocedo de Fibonacci y lo puedes encontrar en internet, en Google, no tienes que comprar ningún curso y aplicas más o menos y ves dónde tú puedes recomprar esta moneda. ¿Por qué funcionan muy buenos esos análisis y este Fibonacci? Porque todos lo están usando, entonces todos compran más o menos al mismo precio y por lo mismo sube el precio, no porque es tan exacto esta herramienta, sino porque todos lo están usando y todos están comprando el mismo precio, entonces dot esta semana a mirarlo. Crypto.com dicen aquí que es un descending triangle, un descending triangle, sí, aquí se podría, pues, sí, descending triangle, cuando viene de abajo 68% de probabilidad que sube el precio, entonces aquí dicen un breakdown, close, below, cuando cierra abajo de 14 centavos es una posibilidad que va a bajar el precio de Crypto.com. Yo no creo que tú estás haciendo trading con Crypto.com, yo tengo esta moneda, pero simplemente para tener mi tarjeta de Crypto.com, sobre la cual voy a hacer un video en los próximos días, pero bueno, aquí hablan de un reto cedo de hasta 10 centavos. Bueno, yo creo, pues, mucho cuidado y aquí cuando hay un aumento de precio, 18, 19 centavos Crypto.com. Esta moneda también es muy interesante, ¿por qué? Porque ellos prácticamente te dan una tarjeta Visa con la cual tú puedes hacer compras, puedes gastar tus criptomonedas, si tú haces un staking con la moneda Crypto.com. Eso quiere decir que toda la gente que quiere la tarjeta tiene que comprar la moneda por un lado y tienen que tenerla fijo, ¿sí? Sin poder gastarla. Y eso puede causar una sobredemanda por la gente que quiere la tarjeta que la compren y los otros que no la pueden vender porque los tienen guardados. Entonces, yo creo que es más bien un proyecto a largo plazo y yo lo tengo porque yo pienso que en un futuro puede llegar a precios mucho más altos. Aquí, NEM. NEM, una moneda que hasta el día de hoy todavía no he entendido para qué es bueno, pero sí, tiene algunas cosas que tratan de desarrollar. Ahora, el precio que dice aquí está en un falling wedge. Otra vez me lo olvidé, alguien me lo dijo aquí. Como un canal descendiente y un canal descendiente realmente, pero cuando viene de arriba es a esta probabilidad que va a caer más abajo, 68%. Pero aquí habla del promedio de movimiento en los últimos 20 días. Habla de 11 centavos y un dip, ¿sí? Una bajadita comprando a 12 centavos y puede moverse a 14 hasta 16 centavos. Pero si tú lo estás pensando bien, si tú ves algunos altcoins y ves todas las monedas ahorita como están subiendo y bajando, pues comprar una moneda en 14 para venderla a 16 o comprarla a 12, casi 13 para venderla a 14, no creo que sea buen negocio. Pero bueno, en fin, eso es lo que nos dice Cointelegraph aquí. Y Tezos, Tezos está, ha bajado mucho, mucho, mucho. Ves aquí la línea de tendencia muy abajo. Y cuando tú ves algo así, ves una moneda que realmente tiene un muy, muy buen fundamento. Tezos es un competidor de Ethereum. Y Tezos también está listado hace mucho tiempo en Coinbase, ¿sí? Una moneda a la cual la gente tiene mucho acceso, muy rápido, sin problema alguno. Puede haber un buen precio, aquí hablan, ¿sí? Cuando puede bajar a 1.91, puede bajar hasta 1.50. Y, sí, el movimiento promedio de los últimos 20 días a 2.37, sí. Y tiene upside, tiene una posibilidad para subir hasta 2.74. Pero si tú ves una moneda que ha caído tanto y ahorita cuando entra un poco movimiento y entra otra vez la, la, sí, el tiempo, el periodo de los altcoins, puede recuperar inclusive y regresar a su, a su tiempo anterior. Entonces, vamos a mirar un poco ahorita Bitcoin y las, y el mercado. Ves que realmente no hay mucho movimiento, no hay mucha volatilidad. Está todo en números rojos, pero muy, muy, muy ligeramente. Este link está muy bien, a ver, que me alegro mucho porque compré muchos links. ADA, ADA, sí, ha subido también bastante los mercados bastante regular. Bitcoin slash vision, Bitcoin cash. ¿Quién sabe para qué sirven esas monedas? ¿Para qué están realmente? ¿Y quién los compra? Pero ahí están. Pero en este momento hay un poco de, bueno, tranquilidad en los mercados. Y una cosa muy importante que puede y va a influir bastante el movimiento, un movimiento bastante fuerte. Estoy seguro que vamos a ver en los próximos días porque el mes se va a acabar, ¿sí? Y todo el mundo está siempre preocupado por las velas, las velas del mes. ¿Cómo va, será la vela del mes encima de 11.400? Eso sería bullish abajo de 11.400 porque cerramos el mes pasado en 11.400, si no me equivoco. Y si vamos a cerrar abajo de 11.400, eso puede ser muy bearish. Puede ser una señal de que vamos a entrar en un downtrend, en una tenencia bajista. Y no es nada bueno. Ok, aquí. Pero para que tú veas, ¿sí? Para que tú veas que todo eso realmente está manipulado por algunas pocas personas. Y precisa creo que de esas personas que te estoy nombrando aquí, Grayscale. Grayscale, el gran fondo de inversión de Estados Unidos que maneja criptomonedas para sus clientes. Clientes que dicen, no sé cómo guardar una clave privada, no sé cómo funciona eso, no sé qué es una biternis, lo quiero saber. Aquí toma mi dinero y compra Bitcoin para mí y guárdamelo, ¿sí? Eso es Grayscale y ellos compraron, imagínate, 17.100 bitcoins en una semana. 17.100 bitcoins. ¿Sabes cuánto dinero es eso? Bueno, mucho. Está a 10.000, entonces por mil serían 17 millones. Entonces son 1.7 billones, 1.7 billones. Entonces, para que tú veas, ¿tú crees que ellos gastan tanto dinero para verlo? Ahí está. Aquí, el fundador de NEO, una moneda también muy fuerte, que ha tenido un aumento enorme en los últimos días, dice que el hype, el tiempo emocionante, no sé cómo se traduce hype en español. Ponme en los comentarios, por favor. El hype de DeFi apenas ha comenzado. ¿Te acuerdas? Hace unos días hice un video y pregunté provocativamente. ¿Ya se murió DeFi? Pero él dice DeFi apenas está iniciando y yo voy con él. Voy con él. De hecho, he invertido en un proyecto DeFi muy innovador de Alemania. Mañana voy a hacer, creo que, un review. Estoy hablando con ellos a ver qué información me están mandando. Porque cuando yo hago un video sobre un proyecto, precisamente un proyecto nuevo, porque este proyecto es tan nuevo que apenas, apenas, apenas pude retirar mis monedas de su página, que está ahorita, puedes intercambiarlo, puedes también venderlo. Y mañana voy a hacer un review. Es un proyecto, como he dicho, de Alemania, que existe desde 2019. Y también está muy metido en este sector DeFi y yo creo que apenas estamos comenzando. Sí, había un bajón ahorita, pero tú ponme en tu comentario, dime qué tú crees. ¿Sigues invirtiendo DeFi? ¿Ya sacas tu dinero de DeFi? ¿Se va a acabar? ¿Va a seguir? Apenas está empezando. Me interesa mucho saber tu opinión. Y aquí, mira, eso es muy importante. Y eso quiero que prestes mucha, mucha, mucha atención. Hay solo 2.5 millones de bitcoins, solo 2.5 millones. Mucha gente no lo sabe, o saben, hay 21 millones de bitcoins, qué bueno. Ok, pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Hay 2.5 millones. Y aquí Cointelegraph está haciendo una gráfica muy, muy buena. Mira, imagínate, aquí, el Genesis Block. Genesis Block es el primer bloque que se está minando de una criptomoneda, el primer bloque donde hay todo el protocolo donde dice todo, cuántas monedas están ahí, cuántas monedas van a existir. Voy a cerrar aquí mi WhatsApp porque... Perdón. Aquí, primer halving. ¿Cuántas había? Sí. Segundo halving. Tercer halving. Cuarto halving. Y si tú ves que, mira, esos son todos los bitcoins que van jamás a existir para que lo visualizas un poco. Y solo estos poquitos ahí faltan. Ahora te voy a hacer una pregunta. Tú ves billonarios como Paul Tuto Jones. Tú ves MicroStrategy que ponen todo su dinero, todo su dinero en bitcoin. Todo lo que tienen. Tú ves aquí Grayscale que compran una vez más, una cantidad grande, en una semana 17.100 bitcoins. Tú ves hablar a toda la gente en los medios de comunicación sobre bitcoin y qué tan bueno es. Imagínate, tú sabes cuántos millonarios, billonarios, todavía no han invertido en bitcoin porque piensan, quién sabe qué es eso. Pero de conforme aumenta el interés, van a querer invertir y cuando se dan cuenta qué poquitos bitcoins realmente existen, sabes qué va a pasar entonces. Imagínate, solo hay 2.5 millones que se pueden producir, después ya se acabaron. Y pues tú mismo sabes, tú estás viendo cuántas instituciones están comprando bitcoins y los están simplemente metiendo sus billeteras, cuántas ballenas hay, cuántas veces he dicho aquí que el número de las billeteras que tienen más de mil bitcoins está en un máximo. Entonces, yo estoy seguro que aquí nos quieren engañar, nos están manipulando, nos están tratando de decir, este mercado no sirve, el precio baja. Miro, todos los números rojos y realmente tú sabes, es muy fácil de manipular porque simplemente tienes que manipular bitcoin y cuando bitcoin cae, todos, todos van a caer porque la gente dice, no, el mercado se acaba en su unidad, voy a vender mis monedas, mis monedas también van a caer y por este mismo miedo que ellos piensan que sus monedas van a caer, ellos mismos hacen la moneda caer, lo que genera una inseguridad en otras personas y también venden y baja más el precio. Entonces, no te dejas engañar, no te dejas engañar. Mira, hay inclusive aquí ahorita estudios, estudios que comparan muchos diferentes factores del precio del bitcoin, el precio de oro, la capitalización del bitcoin de oro y el dinero que existe en el mundo, el porcentaje de personas que podrían entrar en bitcoin, cuánto pasa eso y aquello y lo otro y llegan a la conclusión que el bitcoin en el precio se puede multiplicar por 60, por 60. Imagínate si ahorita tienes tú un bitcoin. ¿Cuánto cuesta un bitcoin hoy? 10.000, vamos a decir, por 60, son 600.000. Imagínate, realmente necesitas tú 1.6 bitcoins, tal vez, 1.6 bitcoins, 1.8 bitcoins para hacerte millonario en ese escenario, ¿sí? Entonces, yo tengo mis bitcoins bien guardados. Yo siempre tengo una pequeña cantidad con que hago yo trading, pero tengo también guardados en un cold storage la mayor cantidad de bitcoins que yo lo saco para hacer trading, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que el trading es un gran riesgo también. Puedes ganar, pero puedes perder. Y si tú simplemente no haces nada y tienes bitcoin, también es una muy buena forma de aumentar constantemente el valor de tu portafolio, ¿no? Pero tú dime cómo tú lo ves. Obviamente, si tienes poco capital y si tienes tiempo y te informas bien, tienes buenas fuentes de información, es muy bueno de hacer trading, estar pegado a la computadora, mirar, ver los indicadores, aprenderlo bien, mirar qué hacen otros, ir con los mercados, ¿no? Montar la ola en este momento. Como dicen, The trend is your friend until the end. La tenencia es tu amigo hasta el final, ¿no? Cuando ya se acaba la tenencia, ya no es tu amigo, ya tienes que salir. Entonces, así es. Yo te recomiendo, ten cuidado ahorita. El mercado está bastante volátil. Hay muchas cosas que pueden pasar ahorita. Yo todavía no he entrado bien. Yo tengo mis monedas ahí, las monedas DeFi, que no voy a vender. No me importa si suben, si bajan. Yo creo, porque pienso que tienen buenos fundamentos a largo plazo. Otros ya he vendido. Tengo una parte en USDT esperando a ver cuando hay una caída para comprar más bitcoins. Y eso es todo. Te deseo un excelente domingo. No te olvides de darme un like, no te olvides de suscribir y no te olvides de entrar en mi grupo en Telegram, en el canal de Telegram donde puedes hablar con otras personas y obtener mucho más información cada día, un poco más rápido que aquí en YouTube. Muchas gracias, Tebao Menina. Cuando una vez más te digo, buenos días, cripto.